muy buenas caballeros y amazonas qué tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo de top de mis juegos y esto es una opinión personal lo que son mi top 6 favoritos de nintendo 3ds y si he querido hacer un top 5 pero después de darle muchísimas vueltas era imposible para mí pero imposible dejar uno fuera porque los seis que tengo puestos es que para mí son total y absolutamente imprescindible que a nadie le puede faltar en la 3ds quien la tenga y ya sabéis 3ds una consola que este año pues sí es verdad que ha empezado ya su definitivo adiós ha ido ya dejándole paso a nintendo switch sobre todo ahora que se le da switch light dejándole su legado en cuanto como como consola sustituta y es una consola que la verdad que ha durado muchísimo en el mercado ha durado muchísimo es decir que no se nos olvide que salió en 2011 en 2011 parece que fue ayer pero que salió en 2011 la nintendo 3ds y ha sido este año cuando ha salido el último juego exclusivo que en este caso si es verdad que ha sido un port de wii como ha sido el caso de kirby pero que ha sido una consola que por méritos propios por catálogo por consola por muchas cosas pues ha durado mucho en el mercado la gente la ha apoyado muchísimo y la verdad que es una de las mejores consolas que ha habido de nintendo lo digo en serio para mí la 3ds ha sido un consolón como la copa un pino y aquí voy a traer de entre todo el catálogo que tiene la 3ds voy a traer mi top personal de los juegos imprescindibles pero pero antes antes de incluirlos o de mencionarlos voy a hacer una mención honorífica de unos títulos que no los voy a meter por razones que ahora vais a comprender en cuanto los veáis pero que también considero que son juegos que no pueden faltar vale que son juegos que no pueden faltar en la 3ds a no ser que sean juegos que ya habéis tenido anteriormente ya más o menos teniendo por dónde van los tiros y bueno los cuatro juegos en cuestión vamos a cogerlos así sería esto de aquí a ver vamos a cogerlos así estos cuatro que serían louis mansión celda ocarina of time starfox 64 y celda mayoras más como veis los cuatro tienen algo en común lo que tienen en común es que son remasterizaciones son remasterizaciones tres de ellos son de nintendo 64 como son estos tres es decir los dos celdas y starfox y el otro de gamecube como es louis mansión son cuatro juegazos para mí son que si volvieran a salir en nintendo switch me lo volvería a comprar y cuando saliera me lo volvería a comprar porque son juegos para mí maravillosos los cuatro son juegos magníficos increíbles pero pero y aquí no lo escribiendo como se tratan de remasterizaciones que en fin podríamos pensar todavía todavía en especial podríamos decirse starfox 64 que cambia alguno de los modelados y demás pero sobre todo estos dos celdas que si cambian más los modelados de algunos de los personajes podríamos pensar algo alguno podría llevarle a pensar que son remakes no son remakes son son ports bueno más que ports son remasterizaciones con un pequeño lavado de cara pero el juego en base es el mismo idéntico lo que son los cuatro por tanto me ha parecido un poco injusto me ha parecido un poco injusto e incluirlos en un top de top 5 en este caso 6 porque me ha sido imposible dejarlo fuera a ninguno de estos que para mí esto que voy a decir ahora que voy a incluir son los más imprescindibles los más imprescindibles que estos cuatro también o sea no no me confundáis estos cuatro también son muy imprescindibles pero no son juegos nuevos en la 3ds son ports son remasterizaciones y por tanto le he querido dejar un poquito como aparte aquí voy a mencionar juegos totalmente nuevos en la consola y voy a empezar creo que lo voy a hacer en orden de conforme fueron saliendo al mercado más o menos que yo recuerde yo creo que sí el primero tengo claro que fue este seguro y este es uno de mí es que lo veo la carátula y me encanta super mario 3d land o sea super mario 3d land es un juego que yo me llevé una una sorpresa maravillosa con este juego porque siempre he dicho no sea lo veo y para mí es como un pequeño juguete maravilloso de dentro de un mundo de super mario y es que llevamos unos años ya que super mario a raíz del lanzamiento de new super mario bros para la ds se había bifurcado dos sagas de videojuegos principales de super mario que eran los marios en 3d que por algún momento estaban los super mario galaxy y demás y por otro lado los new super mario y aquí nintendo quiso volver un poco a las raíces lo que es la jugabilidad sea la la mecánica mejor dicho de lo que es un mario clásicos en 2d sin dejar de lado las 3d y hicieron una mezcla inmejorable con este super mario 3d land un juego que gráficamente se ve precioso es un juego que no sé si es el único o por lo menos de los muy pocos no conozco otro caso ahora mismo no me viene ninguno a la mente que tenía dos modos de 3d ese 3d tan polémico al principio pero que para mí me ha encantado lo que es el 3d la 3ds siempre jugado con él pero tenía dos 3d era uno con efecto de profundidad que estaba metido todo dentro de una caja y luego estaba el de que sobre como que sobresalía de la pantalla todo eso lo manejamos con la cruceta de arriba para abajo y era instantáneo y la verdad que funcionaba funcionaba para algunos momentos puntuales en el que teníamos que conseguir una moneda que estaba una sala cerrada y no veíamos ese 3d nos ayudaba muchísimo y es un juego que yo hasta que yo no lo hice el 100% no pare es decir conseguir todos y cada uno de los niveles de todos los mundos los especiales y demás todos con él no sólo las tres monedas ocultas de cada nivel sino con el banderín en dorado y no sólo banderín dorado sino que hacerlo tanto con mario como con luigi porque podíamos jugar con cualquiera de ellos dos luigi y lo desbloqueamos más tarde pero que podíamos jugar con los dos y hasta que yo no consigue el banderín dorado así llega hasta arriba del todo en todos y cada uno de los niveles no pare conseguir la 999 vida para que pusiese las tres coronas y éste lo fundí lo fundí pero que aún así después de haber hecho el cien por cien volvía a jugar cogía otra partida no es decir a seguir a jugando o sea increíble este super mario si podemos pensar que super mario 3d world es más completo y lo es de hecho no es pero para mí pegó un poco de continuista para mí este fue súper original pero muy 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 original y era perfecto para una consola portátil querías hacer un mario en 3d lo que es en tornos 3d este era el perfecto no sacar un galaxy no sacar un sunshane un 64 este era lo perfecto para una portátil de verdad para mí de mi favorito de todos los super mario pero 2d 3d sobremesa portátil lo que sea da igual de mi favorito pero de los más top este le tengo un cariño exagerado y bueno pasando al siguiente tengo que decir que éste me llevé una muy grata sorpresa porque pues no 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 conocía la saga no todavía no me había puesto nunca jugar con otros muchos y se trata de que digan un uprising que digan un uprising un juego que había desarrollado el masajiro dios sakurai es decir decidió hacer un paréntesis entre super smash bros y super smash bros y dijo quiero hacer otra cosa y otra cosa fue revivir al ángel alado de kidicarus pit una saga no sabe mejor dicho que sólo tuvo dos juegos fue el juego de la nes kidicarus que conocemos y el kidicarus de gameboy y se acabó ya no ha vuelto a ver más kidicarus hasta que salió al principio de la consola este juego un juego ojo que no todo el mundo a lo mejor lo sabrá pero es un juego que estaba en un principio planeado para wii y se entiende sobre todo por el control de los niveles de vuelo de pit era un juego que estaba orientado para jugar con el puntero la pantalla e ir disparando lo que son los niveles así más como de de acción de shooter para que me entendáis y es un juego que en su jugabilidad puede chocar un poco puede incluso echarte un poco para atrás el hecho de que se tenga que manejar la que es la mira con el puntero nosotros manejamos a pit con el stick pero con el puntero de la pantalla manejamos lo que es la mira de disparo puede echar un poco para atrás y os digo que una vez que te acostumbras que no es mucho se juega magnífico incluso yo lo jugaba en portátil es decir traía un soporte que lo tengo por ahí guardado un soporte para colocar la 3ds y jugar así sobre la mesa para que fuese más cómodo pero a mí me resultaba ya casi más cómodo jugarlo con el puntero cogiendo la consola por contenido por dificultad que aquí sakurai introdujo o implementó mejor dicho un sistema de dificultad cojonudo que luego después también lo trasladó a super smart bros de wii y de 3ds y era el del caldero con los corazones que nosotros podíamos regular la dificultad no sólo de nivel al 1 al 9 sino con 1,3 1,2 es decir teníamos un arco de dificultad enorme para hacer los niveles o muy fácil o extremadamente difícil y cuando digo extremadamente difícil es extremo muy difícil y esto en que se que se diferenciaban no solamente de que fuese los enemigos más duros y ya está sino que podían aparecer más enemigos en pantalla te disparaban mucho más es decir muchas cosas pero tenía los dos tipos de juego que eran tanto lo que son de vuelo de pit como lo que son por tierra que era un poquito más de exploración ya y la historia lo que es la historia brutal con hades con pitch sombrío que salió aquí con otros muchos que salieron de verdad la banda sonora la banda sonora es magistral a la de este juego lo que es el coleccionable traía para coleccionar un montón de cartas pero un montón de cartas de armas de paneles que podemos nosotros y completando muy superma pros mejor dicho muy sakurai y es un juego completísimo completísimo y además que es un juego que lo vais a disfrutar muchísimo tiene mucho humor tiene así que lo tiene casi todo este juego es que me llevé una sorpresa grandísima grandísima con kirikarus y en fin pasando al siguiente y ahora que va a estar reciente o está por venir está al caer ya su nueva parte ya sabéis de quién estoy hablando es de luigi's mansion 2 luigi's mansion para mí es muy especial es una saga que le tengo mucho cariño es una saga que en fin la versión de gamecube que es este de aquí la versión de gamecube es un juego que yo le tengo muchísimo cariño lo he jugado infinidad de veces es un juego que me he jugado tantas veces el de gamecube en 3ds también me lo jugado ya un par de veces pero luis mansión 2 llegó como como hacerlo para mucho más grande no si es verdad que luis mansión tenía tan solo una mañana una una mansión y éste tenía cinco mansiones mansiones que lo hacía ser mucho más variado porque teníamos mansiones que era como muy de verdes y muy boscosa teníamos que la de desierto teníamos de hielo en fin tenemos una variedad de mansiones distintas que cambiamos lo que es su jugabilidad que si en una te deslizabas en otra había muchas cosas enterradas en fin y es un juego qué el listón lo dejó muy alto su primera parte pero dejando la nostalgia de lado vamos a dejar la nostalgia de lado es un juego más completo luigi's mansion 2 es más completo tampoco era difícil hacerlo porque el 1 pues en fin era cortito muy divertido maravilloso pero era cortito y éste es mucho más completo se le criticó se le criticó me acuerdo yo en su momento porque lo habían hecho como un ritmo más episodico no en vez de seguir todo el rato desbloqueando llaves y todo continuista en el primero estaba dividido en en cuatro grandes capítulos en este lo que es cada mansión estaba dividida si no recuerdo mal en 4 o 5 capítulos 5 y eran niveles más cortitos era como que tenía que hacer una misión terminaba si volvías al laboratorio del profesor fesor y así constantemente esto se le criticó pero era entendible a mí no me molestó porque se trataba de una consola portátil tenía que hacer un juego portátil y por tanto tenía que hacer niveles más cortitos para que pudiese guardar y si tenía ya habéis llegado el destino si tenéis que dejarlo o lo que sea a mí me pareció muy bien a mí no me molestó en absoluto y tiene una variedad de jefes muy grande a nivel gráfico es un juego que los fantasmas lucen genial aquí el nivel del diseño de los fantasmas lo cambiaron que es como se mantienen en el 3 y es un juego de verdad redondo es un juego que de verdad hacerlo al 100% no es nada fácil pero yo lo conseguí hacer al 100% no paré hasta que lo conseguí o sea te reta te reta muchísimo a repetir capítulos para mejorar tu tiempo para mejorar tu coleccionable para mejor mejorar todo en general porque tenía mucho más coleccionable que el primero y bueno siguiendo vamos por la mitad un juego que yo este la verdad que la primera vez que lo vi es como me me sorprendió no su estilo gráfico decía como en serio uno de los mejores celda portátiles que se han hecho jamás podría decir incluso para mí mi celda portátil favorito The Legend of Zelda a Link Between Worlds un juego que digo que a mí me chocó la primera vez que lo vi las primeras imágenes porque porque veníamos de esto en una 3ds entonces que te encontraras este juego como en este con un estilo gráfico la mecánica cenital volviendo otra vez a lo que es la perspectiva cenital vista desde arriba muy parecido a priori a priori a link to the past porque se desarrolla al fin al cabo dentro del mismo mundo de link to the past solo que 100 años más tarde y podía aparecer como un reboot un remake nada 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 esto es un juegazo es un juegazo que introdujo una cantidad de mecánicas jugables maravillosas como lo de la pintura es decir lo de la pintura de link que parecía una chorrada es para mí una de las mejores mecánicas jugables que han añadido nunca en un celda lo de la lo de la pintura podemos sortear muchísimos obstáculos los puzzles algo que decía cómo llegó hasta allí lo hacías con eso cosas como por ejemplo había una reja si la quería echar abajo te ibas por detrás la pared salía de la pintura y por tanto la volcabas es decir una maravilla luego lo de las mecánicas de las mazmorras es decir dejando de lado el celda de nes el primer juego de celda de nes este fue el que introdujo lo que posteriormente iba a ser brezo de wild es decir poder hacer las mazmorras en el orden que nosotros quisiésemos porque nosotros teníamos a este a un personaje en nuestra propia casa rabio no voy a decir más quién de quién se trata rabio y nos nos iba alquilando que luego podíamos comprárselo definitivamente diferentes armas que si los arcos que si el boomerang que si la hoja con la que volábamos y en función del objeto que nosotros tuviésemos en ese momento pues nosotros podíamos acceder a unas zonas o a otras del mapa y por tanto hacer esa mazmorra que quiere decir quedaba igual que empezase por la última supuesta última porque no había una primera ni una segunda ni una octava mazmorra era el orden que tú quisieras hacer es decir lo que ha hecho brezo de wild ahora ya se implementó aquí previamente este fue el preludio de lo que luego iba a ser brezo de wild y bueno si hablo de la banda sonora de este juego de las mejores bandas sonoras que se han hecho jamás para un celda y no exagero banda sonora orquestada de este título en especial la que tengo por ejemplo la del mundo de los lorule que suena brutal es que suena brutal pero sobre todo la del castillo final es que es increíble o sea como va incluso añadiendo instrumentos musicales conforme vamos subiendo plantas porque nos estamos acercando a nuestro enemigo final de verdad una jodida maravilla la banda sonora de este juego y ya digo uno de los celdas más que mejores sorpresas me he llevado con un juego de celda de verdad porque tenía esa cosa decir uy gráficamente y luego me maravilló me encantaba me encanta ese juego de verdad y pasando al siguiente y ya casi casi para ir terminando un juego que no puedo dejar fuera por muchos motivos como es super smash bros for 3ds es decir para 3ds un juego que por contenido yo siempre lo he dicho la magia de este juego no es el juego en sí que también es el haber embutido todo lo que es un super smash bros de sobremesa en una portátil y sin que pierdan nada de rendimiento es decir un juego que teníamos a cuatro personajes simultáneos multijugador incluido en pantalla con un nivel de gráfico de detalle muy alto de los juegos que más explotaban el hardware de la consola con el 3d activado y todo ello a unos 60 frames por segundos absolutamente estables no tenía caída ni iba a 30 frames no a 60 o sea cosas que son sólo capaces de hacer muy pocas personas como masajiro sakurai aquí ya volvió a después de hacer criticados volvió con super smash bros con wii u con 3ds y la verdad que es un o sea la cantidad de personajes que tenía la cantidad de modos porque encima tenía modos de juego exclusivos que no estaban en la versión de wii u la versión de wii u tenía sus modos de juego y la versión de 3ds tenía los suyos propios modo de juego así una especie de modo aventura que tenía y la cantidad de personajes la banda sonora todo todo embutirlo aquí en esto en un cartucho de la 3ds que dice tu madre de dios lo que hizo en ese momento fue un mérito exagerado que voy a decir de super smash bros que no sepáis es que es un juego que ya digo escenarios tenía escenarios exclusivos que no tenía la versión de wii u también todos los personajes la banda sonora los modos de juego los coleccionables que los coleccionables los de siempre super smash bros y todo aquí imprescindible de verdad es que que maravilla meter un super smash bros en una consola portátil pero claro switch ahora es portátil pero en ese momento hacerlo en una 3ds hostias hostias y para finalizar y en fin yo creo que esto ya todos lo sabéis no porque falta un juego de lo que son de de mi saga aquí de quién puedo estar hablando metroid samuritans o sea metroid samuritans la gran jodida sorpresa que nos llevamos todos los fans hace dos años en 2017 en el e3 en un e3 que se nos presenta que vamos a tener para nintendo switch un metroid prime 4 con eso ya era el hombre más feliz del mundo que que podía pedir más acaba el nintendo direct empieza el treehouse están hablando con los chicos de mercury steam y ala venga que estamos pues nada mira que va a salir en tres meses un metroid samuritans el remake del metroid retom of samus de game boy y te quedas un poco como que y la verdad que es un juego que los chicos estudio español encima como con más orgullo no de decir un estudio aquí de español nuestro que se haya marcado un juego con la fidelidad 100% de lo que tiene que ser un metro y que sí que es un remake y podríamos un poco mezclar lo mejor decirme con los cuatro que he mencionado de manera glorífica no esto es un juego que aunque esté basado en el retom of samus de game boy es un juego totalmente nuevo que si lo que es la historia y demás y lo que es la el modo super andy del juego de ir derrotando a los metros es el mismo y hasta ahí hasta ahí porque luego después todos los mapeados todos los modos de juegos nuevos que tenían lo que son las armas las habilidades enemigos nuevos que introduce este juego que no aparecen en el juego original que no diré más no voy a decir más para que no se lo haya jugado pero hay muchas muchas sorpresas y es un metro y que por momentos por momentos en los metros donde lo pongo ahí dice super metro y dos amurritas y ojo que esto parece que estoy diciendo un delito pero hay cosas que para mí mejoran aquí que lo hace en hay ciertos aspectos de este juego que lo hacen el mejor de los metros donde hay otros que evidentemente pues super metro y es prácticamente inigualable pero de verdad que es un juego que lo va a hacer muy re jugable muy muy irre jugable es este juego hacerlo en los tres modos de dificultad que tiene también que también es un reto es un reto importante hacer solo al cien por cien en fin una maravilla de juego me lleve una gratisima sorpresa pero muy muy grande con este metro y metro y volvía y de qué manera tan grande así que nada espero que haya gustado este top 6 un poco de trampa que he hecho siempre da un poco de trampa que era más bonito un top 5 no pero deja fuera de este mario no vas a dejar fuera kid y carlos este con y de broma louis mansión 2 por favor celda links between worlds maravilla el mejor celda portátil super mavros sin palabras ua metro y este pedazo de metro y cual deja fuera de todos estos seis nos puede dejar fuera no se puede y nada dejadme vosotros en los comentarios que os parecido este top seguro que en alguno hemos coincidido por estadística es imposible que digáis no ninguno de esos cinco son mi top 5 oye que es o top 6 perdón que si ninguno es ponlo en la caja de los comentarios dime cuáles son tu top 5 ponerme vosotros los 5 no seáis como yo de capullo o sea poner los 5 vosotros lo que es vuestro top 5 mira si queréis poner 6 ponerlo no pasa nada si al fin al cabo poner lo que queráis vuestro top de juegos imprescindibles para la nintendo 3ds y nada espero que haya gustado este top que yo he hecho y que como siempre lo digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego